Muy buenas, somos Elena y Carlos de Buscando Nueva Ruta. Llevamos más de 10 meses viviendo y viajando en esta furgoneta camper, que hasta ahora no tenía calefacción. Muchas veces la hemos echado en falta y hemos dicho, joder, ¿por qué no la pusimos en su día cuando estuvimos camperizando? Así que hoy ha llegado el día de arreglar ese error. Teníamos dos opciones, poner una de marca china, que son bastante más baratas, o poner una de marca reconocida, que el precio, bueno, pues aumenta un poco más. Estuvimos indagando en los foros y viendo vídeos y vimos que las chinas, hay gente que le salía muy bien, otra que le salía regular y otras que le salía muy mal, que les daba mucho problema. Y claro, nosotros como estamos tantos meses viajando en la furgoneta, no queríamos una cosa que nos fuera a dar problemas al cabo de un mes o de un mes, de tener que estar cambiándola y todo el rollo. Así que nos hemos decidido por una de marca reconocida. Otro tema es que las de marca china no tienen el certificado europeo, por tanto no se pueden homologar, y en cambio las de marca reconocida, sí. Y bueno, no nos enrollamos más y vámonos con lo que interesa, que es la instalación. Nos hemos decantado por la Autotel Planar 2D y haremos la instalación desde el aforador. Cabe decir que nosotros no somos ni profesionales, ni instaladores, ni nada parecido. Simplemente nos hemos leído el manual de PAPA, que creemos que es lo más importante, así que vamos a ello. Lo primero de todo es saber dónde vamos a poner la calefacción. En nuestro caso vamos a poner debajo del asiento del copiloto y la tenemos que poner un poco en diagonal, porque con las vigas del asiento no nos entra de otra manera. Luego con la plantilla que nos viene, marcamos los agujeros, los hacemos y cruzamos los dedos para que no pase nada. No, tú sujétalo bien, que no se caiga el asiento, tú sujétalo bien. Ya tenemos todos los agujeros hechos y ahora vamos a limpiar un poco la zona. En la caja ya viene toda la tornillería, los soportes, el silenciador, tubo de escape, tubo de entrada del aire, el protector del tubo de escape, cable, bomba, espadín y demás. Importantísimo no perder esto, que nos sirve para hacer la plantilla de los agujeros, pero en realidad es para sellar la calefacción cuando la pongamos aquí. Aquí tenemos los agujeros que hemos hecho, pero de la parte de abajo y ahora tenemos que atornillarlo. Una vez ya tenemos anclada la calefacción, vamos a instalar el tubo de escape y el tubo de entrada de aire. Estos deben ir en el mismo lado del vehículo y colocados en sentido contrario al de la circulación. Es decir, la furgoneta va para allá, pues los pondremos así, no así, porque si no entraría todo el agua, todo el polvo, toda la mierda, entraría todo. Tienen que ir colocados así y tienen que tener una distancia de seguridad como mínimo de 20 centímetros, porque si no, cuando salgan los gases por aquí, si están muy cerca, los volvería a absorber el tubo de entrada de aire y tendríamos un problema. Así que tienen que tener una distancia mínima de 20 centímetros. Primero vamos a colocar el tubo de escape. Para ello tendremos que cortar a la medida donde podamos anclarlo para colocar el silenciador y tenemos que proteger la entrada que está más cerca de la calefacción, que sería esta, con el tubo este que viene de protector. Esto iría así, cortado por aquí y aquí la salida de gases. Al silenciador le tendremos que hacer un agujero aquí con una broca del 5 para evitar la condensación, por si hay condensación que salga por el agujero. En los empalmes del tubo que van al silenciador, de aquí y de aquí, hay que hacerle un corte al tubo para que entre bien y que esté mejor sellado. Según el manual tiene que ser de un centímetro y medio más o menos. Y así es como quedaría el tubo de escape. Esta es la parte que va conectada a la calefacción, saldría el tubo de aquí, le ponemos la funda a esta protectora, conexión al silenciador y la otra conexión al silenciador. Contra más corto sea el tubo de escape, mejor. La conexión del tubo de escape que viene desde la calefacción la vamos a sellar con este sellador de altas temperaturas. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya tenemos el tubo de escape collado. La entrada de aire también. Así es como quedaría la bomba. Por aquí vendría el tubo desde el aforador del depósito de gasoil, entraría por aquí, saldría por aquí, saldría otro tubo por aquí, hasta la calefacción. Estas bridas hay que apretarlas, pero tampoco hay que apretarlas al máximo, porque si no podemos estrangular el tubo y no pasaría el gasoil. O sea que hay que apretarlas, pero hasta cierto punto. Esta parte es la que va a la entrada de la calefacción, que iría así, saldría el tubo hasta la bomba. El tubo que coge el gasoil desde el espadín lo hemos pasado como hemos podido por aquí debajo, justo hasta que salga detrás del depósito. Luego aquí irá conectado al espadín. Este es el tubo de gasoil que viene desde el aforador, que lo hemos pasado por ahí abajo del depósito como hemos podido. La bomba tiene que tener una inclinación de unos 15-20 grados, según el manual. Ya tenemos la bomba conectada. Este es el cable de alimentación que va conectado a la calefacción. El tubo del gasoil que viene desde el espadín, del depósito. Y este es el tubo que va hasta la calefacción. El cable este de aquí de la conexión lo hemos pasado por aquí, por debajo del depósito, como hemos podido, a ver, por aquí, hasta allí, y sale la tapa del aforador. Sale por aquí y le hemos hecho unos agujeros a la tapa del aforador para que quede así. Cuando lo cerremos quedar así, el tubo lo tiraremos por aquí, le pondremos una canaleta para que quede bien escondido. Ahora vamos a instalar el espadín en el aforador. Yo creo que esto es lo más delicado y complicado de la instalación de la calefacción. Así que vamos a hacerlo con calma y bien hecho. Lo primero va a ser desconectar todas las conexiones y desatornillar todos esos tornillos de alrededor. Ahora de sacar el aforador para que no pese tanto y al sacarlo no liemos aquí una gorda de gasoil, lo suyo es dejar el depósito vacío o en reserva. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya lo tenemos fuera. No es muy complicado sacarlo, lo que sí que esta goma no se puede perder porque es lo que da esta anquidad a que no suba el olor de gasolina ni nada. Y cuidado con el flotador del nivel de gasolina. Al sacarlo simplemente se empuja un poquito así para atrás sin forzarlo demasiado y ya sale el solo. Y tenemos que tapar esto para que no entre ni polvo ni entre nada mientras trabajamos con el aforador. Ahora, con un metro limpio, lo metemos dentro del depósito para saber la altura que tiene para cortar el espadín. El espadín hay que dejarlo, pues, un centímetro y medio o dos centímetros sin que toque el fondo del depósito porque si lo dejamos a ras del depósito, si está la calefacción encendida nos puede dejar sin gasolina y luego no podremos arrancar la furgoneta. Por eso hay que dejarlo a un centímetro o dos centímetros del fondo para que siempre tengamos gasolina. En nuestro caso tenemos 24 centímetros, entonces tenemos que cortar el espadín a unos 21 centímetros o 21 con algo para que nos deje un par de dedos y no nos quedemos sin gasoil. Ya lo tenemos cortado y el espadín al final del todo hay que cortarlo a 45 grados para que no se obstruya. ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a ver si enciende para sellar bien el espadín y que no tengamos olores de gasoil ni ninguna fuga aparte de apretarlo bien con las tuercas que vienen vamos a usar este pegamento de dos componentes y 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 esta ha sido nuestra instalación de la calefacción ya os iremos contando a ver si nos da algún problema o si sigue funcionando perfectamente y si tenéis alguna consulta sobre la instalación o lo que sea nos lo podéis dejar en los comentarios que intentaremos ayudarnos en lo que podamos no somos expertos ni mucho menos pero bueno según por nuestra experiencia podremos ayudar a lo mejor y